¿Qué es la capacitación de la ley Yolanda? El profesor encargado de dar esta capacitación va a contar específicamente de qué es lo que se va a tratar para aquellos que quieran saber y que quizás digan qué es esto, porque verdaderamente no ha habido mucha difusión a pesar de que ha sido una ley establecida para que todos aquellos funcionarios públicos y todas aquellas personas que quieran y trabajen dentro de esta área la puedan realizar. Esta capacitación comienza el 17 de agosto. Es una capacitación que tiene cuatro clases, dos clases virtuales y dos clases presenciales. O sea, eso hace que sea mucho más accesible para aquellas personas que viajen, aquellas personas que tienen mucha carga horaria laboral, van a poder realizarla, van a poder interiorizarse. Nosotros también trabajamos a través de una plataforma virtual donde tienen todo el material y que pueden ingresar en diversos horarios del día. Entonces, eso facilita muchísimo más este aprendizaje. Como te decía, las inscripciones ya están abiertas. Esta capacitación tiene dos ejes, tal cual. Uno para los docentes que proporciona puntaje y uno para todas aquellas personas que trabajan dentro del Estado y todos, como decía recién, que quieran capacitarse bajo este marco de la ley Yolanda. Queremos agradecer también a la concejal Pamela Torres, quien fue que gestionó cuando nosotros hemos llevado esta propuesta a todas las entidades. Y bueno, gestionó esta mención porque justamente le pareció súper importante que se pueda trabajar de manera integral y que obviamente esta ley que ya está vigente, nosotros la podemos adoptar.